¿Qué sé yo, bro? Habría que revisar, me parece, ¿no? Tipo, qué es excelente hasta un punto y hasta el otro. Porque si vuela un diario a la mierda con 200 personas adentro, pero te llama para saber cómo está, porque te pegaron un tiro, porque vos ibas a matar a alguien que él te pidió, yo no sé si es tan buen tipo. Pero bueno, es una percepción personal, ¿eh? Muy, pero muy buen día, muy buenas tardes o muy buenas noches. Leyendo un poco sus comentarios respecto de qué sujeto les interesaría que analicemos en conjunto, apareció la figura de el Popeye. Popeye es uno de los sicarios más importantes que tuvo hace unos años atrás Pablo Emilio Escobar Gaviria, que básicamente es uno de los narcotraficantes más conocidos del mundo, que tuvo su auge ahí por los 90, donde construyó una especie de imperio de narcotráfico en Colombia. Y este Popeye es uno de los sicarios que trabajaba para él. A Popeye lo conozco desde que vi la serie de Pablo Escobar. Habían cambiado los nombres, la verdad que no recuerdo exactamente cuál era el nombre que él tenía en la serie, pero siempre me pareció un personaje interesante que, de hecho, me enteré después de terminar la serie, que inclusive tenía un canal de YouTube. Creo que a los pocos meses o años que me enteré que tenía un canal de YouTube porque había salido de la cárcel. salió de la cárcel, termina falleciendo, no sé muy bien por qué, creo que por un cáncer terminal o algo por el estilo, terminó falleciendo. Y cuando reapareció el nombre de Popeye dentro de los comentarios de mis videos, dije, che, qué interesante podría ser porque claramente, si vos sos un asesino a sueldo, hay algo dentro de tu cabeza que no está funcionando muy bien. Hay unos engranajes ahí que están haciendo una especie de cortocircuitos y me parece interesante que veamos desde esta perspectiva la comunicación verbal y no verbal que puede llegar a tener una persona que ha matado a tanta gente, cómo comunica eso y si en realidad es un psicópata o no lo es. Así que básicamente vamos a intentar descubrir un poco eso en esta entrevista que le hicieron dentro de la cárcel, o sea, antes de que salga, bueno, sí, lógicamente está dentro de la cárcel es porque todavía no había salido, pero estaba bajo la pena de los crímenes, que la verdad que no sé ni qué crímenes se le acusaron ni nada por el estilo, no es que me puse a hacer una investigación muy profunda tampoco de cuáles son los cargos, debe tener cargo de todo tipo, de color, de sabor, de olor, de todo. Así que vamos a agarrar una entrevista o varias entrevistas que le hicieron a Popeye mientras estaba dentro de la cárcel para analizar un poco su comportamiento, ver un poco esa comunicación y lograr poner en claro y lograr clarificar un poco cómo es la conducta de una persona que ha matado a tanta gente y lo dice, evidentemente, como si nada, yo no sé. ¿Veis? Sí, que me voy a tomar un mate ahora. No, sí, mate a 75 una vez. Hicimos una vueltica. Nos hicimos cagar a todo. Me gustaban las armas, la acción. Yo ingresé a la escuela de Grumete en Barranquilla con cuarto de bachillerato. Ahí salí muy, me pareció muy pobre. Eso ahí a la escuela de Grumete me retiré. Fíjense que parece como que está enojado, ¿no? Pero la emoción de enojo acá por la contracción de las cejas no tiene que ver con algo real. Es evidente, ¿no? Parece como que está así. Yo no sé si esto lo mantiene durante toda la entrevista o no, pero vemos como que podría llegar a parecer como que está enojado. Vamos a ver. Porque es algo que, ven, no se le va. Después terminé quinto y sexto y ingresé a la Escuela Oficial de la Policía Nacional a hacer curso oficial. Ahí me desmotivé. Una postura del entrevistador como tirándose para adelante. O sea, aparenta no tener miedo por la situación. Me retiré rápidamente. Y cuando menos pensé, el destino ya me tenía en las calles armado y disparando en Medellín. ¿Cuál fue tu primer delito? ¿Mi primer delito? Yo nunca he participado en delitos menores de hurtos pequeños. ¿Cuál fue tu primer delito? ¿Mi primer delito? Eso es propiamente algo que uno hace como para recapitular un poco esto de repetir la pregunta. Fantino, por ejemplo, cuando dice para, 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 para. ¿Vos me estás diciendo qué entonces? Esa acción o ese palabrerío inicial lo hace un poco uno cuando tiene que recapitular algo y está utilizado de una manera consciente. Y fíjense donde él mira para recordar esa imagen. Fíjense. ¿Mi primer delito? ¿Mi primer delito? Está recordando en ese momento, ¿no? Una mirada arriba hacia la izquierda, digamos, tomando conceptos de PNL. Acá lleva camino hacia la izquierda con un dedo apoyado sobre la cara. Esto tiene que ver con una cuestión de pensamiento. No es que está a punto de mentir porque la mano cuando se lleva la cara para que sea mentira tiene que ser posterior a lo que yo voy a decir. Como, por ejemplo, no sé. Mi primer delito fue levantar un mate. Ahí sí. En cambio, si yo digo mi primer delito fue levantar un mate, eso en teoría no podría ser mentira. O en teoría no es mentira. Yo nunca he participado en delitos menores de hurtos pequeños. Mi primer delito fue un asesinato. ¿A quién? ¿Cómo? No, eso fue recién ingresado al cartel de Medellín. También estás recordando, ¿eh? Revoltó un contrato para matar a un señor que había tumbado a la mamá de un narcotraficante de un bus cuando él era pobre y no la recogió ni nadie. La señora murió ahí y lo asesinamos. Y ese fue como mi bautizo en la mafia. Un contrato menor. Y ahí apareció como una especie de felicidad. No sé si ustedes la vieron. Evidentemente, él tiene o este músculo de las cejas lo tiene contraído de manera constante. No está expresando ninguna emoción. Es bastante neutro. Él con el rostro. Y yo vi como si fuese un esbozo, una sonrisa, ¿no? Cuando habla del primer contrato. Ahí, ¿no? Como... Y lo asesinamos. Y ese fue como mi bautizo en la mafia. Un contrato menor. Es como que veo una situación... No es una sonrisa, sino más bien una actitud como displicente. Sí, bueno. Fue algo tranca. Y acá empezamos a ver rasgos psicopáticos, ¿no? Donde cuando uno... Recordemos que la psicopatía, uno de cada 100 personas, en teoría, es psicópata. Pero, si vamos a un estudio que se hizo adentro de las cárceles, que lo hizo... Esperen que lo tengo acá. Que lo tengo macheteado. La Universidad de Colombia se dice que el 30% de los presos son psicópatas. Entonces, es un número bastante elevado. Teniendo en cuenta la cantidad de presos que por ahí han hecho o han cometido algún tipo de delito grave, como es la cantidad de delitos que cometió este muchacho. Algún rasgo psicopático, obviamente, nos íbamos a encontrar. Pero es evidente que cuando habla de... Sí, la verdad que... Fue un par de tiritos, nada más. Fue como mi bautismo. No expresa ningún tipo, ni de tristeza, ni de angustia. Simplemente, inclusive, genera esa actitud como medio soberbia, en mi opinión, como sí. La verdad que fue... Fue mi bautismo. Como diciendo... La tengo re clara. Y ahí empezamos a coger contratos más grandes, más grandes, más grandes. Hasta llegar a secuestrar al Procurador de la República de Colombia. Hasta llegar a secuestrar a Andrés Pastrán Arango. Hasta llegar a asesinar magistrados, jueces, periodistas. Es como que no aparece en ningún momento el remordimiento, ni nada. Sí hay gestos de autocomplacencia, como de toque a sí mismo, en el pecho, en la cara. Él se toca bastante. Esos son gestos moderadores, que tienen que ver con que... Recuerden que, en este caso, no es que él no siente sentimiento. O sea, que él no tiene ningún tipo de sentimiento. Él no tiene ningún tipo de sentimiento para con otro sujeto que no sea él. ¿Se entiende? Esa es la actitud psicópata que se puede vislumbrar acá. No es que no sienten nada. Sino que ellos tienen, y según este estudio también, volvemos a lo mismo, voy a mantener este estudio vigente durante todo el video, porque es el estudio en el que me basé para hacer este video. Lo que se plantea es lo siguiente. Cuando uno está frente a una persona psicópata, uno va a ver en su relato que todo, sean las personas, las circunstancias, todo tiene que ver con... Fue una causa-consecuencia de algo que yo tenía que hacer. Como, yo sentí que esto era lo que yo venía a hacer en la vida, así que me dediqué a matar gente. Es como que no hay un sentimiento por la persona, por circunstancias, por motivos. No hay nada. No hay absolutamente nada. Yo estoy acá, pues sí, hice esto, porque sí, pinto. Básicamente esa es la actitud que se plantea desde la comunicación verbal, todavía no entramos en la no verbal, verbal de un psicópata. La primera vez que usted vio a Pablo. Cuando yo era un estudiante, una vez iba para el Colegio de Los Albatorianos en la Estrella Antioquia, yo era ciclista. Yo iba en mi bicicleta y crucé hacia el almacén Ley en Itagüí. Yo vivía en Itagüí. Y normalmente hay un poco de verdad que está un poco distorsionada. Ahí hay un doble desprecio. Debe haber alguna verdad medio distorsionada en esta historia que debe estar por contar, que lógicamente no vamos a saber nunca la verdad, pero no creo que sea tan tal cual lo que va a contar. Cuando en eso hubo un forcejeo entre un policía que en esa época el policial... Había un diálogo interno ahí, no sé si lo vieron. La diferencia, ¿no? Entre cuando él recién contó a dónde y cómo fue su primer delito que miró hacia arriba. Acá, usted tiene la imagen en espejo, ¿eh? Pero acá él buscó abajo en lugar del diálogo interno como para ver qué cuento, qué no cuento. Hubo ahí una búsqueda. En la mano izquierda llevaba el dinero, una bolsa con dinero y en la mano derecha un revólver para ir a consignarlo al banco. Y un forcejeo en una alambreta. El policía murió y uno de la alambreta fue herido. Yo ese día no reconocí quién eran los bandidos porque yo era joven, era casi un niño y me asusté. De nuevo. Esperen que voy a volver un poquito para atrás. Los bandidos porque yo era joven, era casi un niño y me asusté. Ahí de nuevo. Pero fíjense que mantiene contraída o debe ser los rasgos de su cara, ¿no? También la contracción de la parte interna de las cejas. Ya la violencia está empezando a asomar en Antioquia. Fíjense la posición de manos. Acá. ¿No? Esto es un control. Lo mismo que puede llegar a ser esta postura. Distinto es esto. Esto es una cuestión de preocupación por una situación determinada. Entonces le pido por favor que tengan cuidado. Ahora, esto es control lo mismo que esto. Es como que está tensionado. Está tensionado. Después cuando el tiempo yo bajaba también de mi colegio y habían detenido a unos narcotraficantes con una... Ahí. Justo picó el... Ven porque le digo acá hay algo que está... No le creo a esto. Con una cocaína que venía camuflada en una llanta de un camión en el parque de Itagüí. Fíjense ahí la microexpresión de sonrisa. ¿No? Aparece... O sea, estamos hablando de falopa que la mandaron en un camión adentro de una rueda no sé qué y aparece la sonrisa. Esa sonrisa es lo que a él le debe producir esa emoción de sonrisa como la que vemos acá que hay una microcontracción. Hay una contracción del músculo psicomático mayor como también el músculo ocular. Vos entendés que hay algo que no está bien. No te puede producir felicidad. Eso. ¿Se entiende? Ahí está el rasgo psicopático del que yo vengo hablando en todos los videos que vimos en Ted Bundy y que vimos en Charles Manson también. Ahí está muy visible. Y a mí eso me quedó muy marcado en la mente. Un operativo del DAS en esa época y el CAES que era brutal. El CAES era un grupo de choque de las autoridades y eso de entrar era matando. El CAES ya había matado unos secuestradores en una prendería ahí cerquita de Itagüí en mi pueblo en un municipio de Medellín. De nuevo, fíjense, esta historia no la creo y aparte hay un diálogo interno constante acá. Después cuando ya tuve la oportunidad de conocer a... Ahí de nuevo, miren. El toquecito. O sea, Pablo Escobar y el... Pero ¿qué pasó ahí en donde...? Venga, le cuento. Después cuando ya haya trabajado... Eso, venga, le cuento. Como diciendo, para, 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 el que tiene la situación y el control de la situación soy yo. Ese es un rasgo propio del psicópata, ¿no? Del querer controlar todo en todo momento. El hecho de decir, mira, independientemente que vos me viniste a entrevistar a mí, el que manda en la entrevista soy yo. Y ahí es donde, cuando él le dice, para, para, que yo te cuento, para, para, déjame terminar, es como que el entrevistador se pone en una situación como diciendo, uy, la cagué, ¿qué pasó? Y eso es justamente lo que está buscando, que la otra persona no se sienta del todo cómoda y que sienta que perdió el control. Porque de hecho, así funcionan y así trabajan estas personas. Fíjense, o sea, aparece la risa en un, no, sí, me pegan un balazo. Oh, no, la mejor, sí, sí, la mejor, tengo el balazo acá. Como que hay cosas que no, no, ¿entendés? No sé. Entonces, el destino siempre, después yo trabajaba con un ingeniero. Miren la cara del entrevistador. O sea, fíjense, ¿no? Como de, de, de sumo interés, como, lo logró, lo tiene cautivo y no lo, no lo puede creer, no lo puede creer. Con un ingeniero electrónico. Yo hacía mis trabajos. Yo muy niño, me gustaba, yo era muy inquieto. Acompañé a un ingeniero electrónico y una vez lo acompañé a la Hacienda Nápoles. Y entonces lo acompañé a... Ahí, fíjense, ¿no? Ahí fue a buscar al otro lado. Ahí, el mío, ¿cómo me compré? Ahí está. La chacarera comienza a cantar. Todo sanata esto. Coño, en la Hacienda Nápoles fuimos con el ingeniero electrónico, que era mi amigo, le iba a arreglar un toro de esos mecánicos, que se le había dañado la tarjeta. Ahí de nuevo. Y fuimos, y estábamos arreglando y yo desde que entré yo sentí la fuerza que había ahí. Carros por todas partes, el zoológico, esa Hacienda era impresionante. se sentía el olor a poder. Es muy expresivo con las manos, fíjense, ¿no? Cuando... Esto también ustedes lo van a ver, si no vieron el análisis de Charles Manson, después vayan a verlo, que también, sumamente expresivo, ¿no? Con el rostro, con las manos, con una cosa que va, que viene, que muestra, que... Todo eso son herramientas persuasivas. Él lo que quiere hacer en este momento es persuadir de el por qué lo hizo, ¿no? Hay una... Si vemos un poco el trasfondo y todo esto, hay una especie de justificación, ¿se entiende? Y yo sentí el poder y los... Como diciendo, si vos hubieses estado ahí, vos hubieses sentido lo mismo. Y ahí aparece la manipulación, el querer realmente manipular al otro para que el otro piense. Fíjense la cara del entrevistador. No, como diciendo, sí, no, me imagino que has visto todo eso, te entiendo. Y listo, ya está. Trabajo hecho. Era lo que me llamaba la atención a mí. Y había maldad, había dinero, había aventura. Y estaba más arreglando ahí cuando Trán, en el segundo piso, salió Pablo Escobar. Esa fue la primera vez que yo lo vi de frente. Él estuvo un momento, estuvo mirando hacia donde nosotros estábamos y yo me obnubilé. Yo estaba en mi barrio en el éxito de Colombia y un amigo me ofreció trabajo de escolpi de conductor de una niña rica del barrio El Poblado, que es el barrio de Estratos 6 en Medellín. Y yo me fui a trabajar allá. Fíjense, ¿no? Esta es otra entrevista aparentemente porque está vestido de otra forma o al menos, no sé, capaz que es otro día. Pero, ¿no? Este movimiento, siempre están los gestos, los moderadores, ¿no? Siempre están los moderadores presentes, ¿no? En el rostro, acá de un lado y del otro, siempre pensando, como generando esa intriga. No, sí, yo estaba haciendo esto y recuerdo y hago y digo esto. Acá fíjense que de nuevo tiene contraído acá. Entonces, por eso, no podemos decir que está enojado porque debe ser una cuestión de él, biológica. Y fue y le dije, patrón, me dijo, ¿qué está haciendo aquí Popeye? Me dijo, patrón, pues yo no tengo trabajo ni nada, y yo conozco todas sus caletas. ¿Usted verá si me mata o me da trabajo? Y entonces me dijo, ah, ¿y usted sabe manejar las armas? Y le decía, sí, señor. Y le gusta matar y sabe matar y sí, yo sé matar. Conversaciones que no vamos a tener nunca en nuestra vida con nadie, ¿no? Sí, pero, ¿sabe matar? Sí, de una. Y, ¿te ayuda bien con las metralladoras? Sí, sí. Mire, Pablo era un hombre un témpano de hielo. Volvimos a la entrevista anterior. Él era amable. Él para tomar la decisión de matar uno de sus hombres lo pensaba mucho. Y muchas veces lo consultaba con la otra gente y le decía, mira, mira el problema que hay. Hacía que todo el mundo se diera cuenta. Él pensaba mucho en eso y respaldaba mucho a sus bandidos. Cuando había un problema entre un narcotraficante y un bandido, él se iba al lado del bandido y atacaba al narcotraficante. Él era un hombre bien hablado, a todas horas no estaba utilizando palabras o veces. Él a veces salía de casilla y utilizaba mucho el hijueputa. Pero no era un hombre saltado así que se saliera a botar al switche, no, muy mesurado, tranquilo. Nunca le conocí el miedo. Cuando estaban las autoridades encima de él, él era muy tranquilo. Él le decía, esperemos que nosotros éramos nerviosos, porque jóvenes, caballos de paso, briosos, ganas de dar bala con el gatillo. Miren ahí, ganas de dar bala. Miren ahí cómo aparece la sonrisa como diciendo, sí, balas, metralladoras. Ahí está, se dan cuenta, no es que no tiene sentimiento para el otro, tiene, sentimiento, pero únicamente para él, lo que a él le gusta, todo lo que a él le genera felicidad, lo que a él le da esa adrenalina. Y fíjense que acá, donde él está hablando respecto de que él tenía miedo, primero, no aparece el miedo real en su rostro, simplemente lo que está haciendo es intentar glorificar la figura de Pablo Escobar, como llevarlo más arriba. Él era el que no tenía miedo, por eso lo seguíamos, porque era nuestro Dios, más o menos lo que pasaba con Charles Manson, por eso fíjense el paralelismo que hay entre estas dos entrevistas, que lógicamente lo tenían ahí, era el Dios en la tierra, ¿no? ¿Qué es eso, bro? Habría que revisar, me parece, ¿no? Tipo, qué es excelente hasta un punto y hasta el otro. Porque si vuela un diario a la mierda con 200 personas adentro, pero te llama para saber cómo está, porque te pegaron un tiro, porque vos ibas a matar a alguien que él te pidió, yo no sé si es tan buen tipo, pero bueno, es una percepción personal, ¿eh? Cada uno. En las relaciones interpersonales, uno A. Claro, y sí, porque tenía que manipular, porque la manipulación consiste en eso, es decir, bueno, hago algo para que vos haga algo por mí, que en definitiva es básicamente haga lo que yo te digo, independientemente de lo que vos pienses. Se preocupaba por si a uno le mataban un bandido, un sicario, el día, Pope, vaya a comprar una casita a la mamá, ayúdelo, mire esto, usted cómo está. Qué bueno que era, buenísimo. ¿Sí me entiende? Una de mis avaliaron a mí aquí en este brazo que me cogió la arteria y estaba casi como, ya como que con la pijama y madera, allá me fui a visitar el hombre. Yo a Pablo Escobar nunca le conocí un mueble, le conocí cocaína, dólares, muertos, secuestrados, una pistola que tenía, armas, y no más. Yo nunca la vi cargando en una cama o que le guardaran los muebles, él botaba todas esas bebonadas. De que en estos momentos todavía se seguía pensando que la persona que más grita es el que más poder tiene. Yo nunca le conocí a nadie, bla, 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 bla. Entonces, la elevación del volumen, que no es el tono, la elevación del volumen, tenía que ver con que yo estoy mandando y acá se dice lo que yo digo y lo que yo quiero. Básicamente eso. Entonces, por eso también lo hace. Porque tiene que, el manipulador hace eso, el psicópata hace eso, te tiene a vos ahí abajo y que vos lo, sí, te entiendo, te entiendo, oh, señor, alabado seas. Eso es lo que hace el manipulador. Se pone por encima tuyo aún estando en peores circunstancias porque claramente está dentro de la cárcel, anda a saber por cuántos años más estuvo. Entonces, te ponen ahí desde la comunicación. Por eso son tan peligrosos. Eso también es algo a recalcar que tiene que ver con que hay mucha gente que me pregunta abajo en los comentarios, Che Fran, ¿cómo se hace para identificar psicópatas de chicos? Y tiene que ver muchas veces con el maltrato animal. El maltrato animal puede llegar a tender a darnos alguna manifestación de que hay alguien que puede estar teniendo algunos rasgos de psicopatía. Más que nada porque cuando uno uno tiene un animal o uno ve a un animal, sobre todo si es un animal doméstico o domesticado, porque muchas veces no es lo mismo doméstico y domesticado, al menos no para la ley, pero bueno, no importa. Esos son tecnicismos, definiciones. A lo que voy es muchas veces cuando un chico, nenito o nenita trata mal, le pega o algo por el estilo a los animales, puede llegar a tener que ver con una ausencia de empatía hacia el otro. En este caso es un perrito, pero más de grande podría llegar a ser hacia un sujeto, hacia una persona. No me importa lo que sienta el otro, el perro llora, no me importa, le quiero seguir, lo quiero seguir pateando. Bueno, ahí está el tema, sobre todo para que lo tengan en cuenta. lógicamente, acá le dice, me voy a agarrar una gallina y lo puedo decir de otra forma, claramente. Si mataban a 200 personas a que mate una gallina sería lo de menos, pero bueno, no importa, se entiende a dónde voy. Todo el mundo piensa, dice, no, Pablo Escobar era el super el super hombre, el super bandido, el super asesino, sí, claro, la mente de él era muy potente y él era más guapo que todos nosotros, pero él era un gran hombre para el crimen que estaba en una silla sentado en las montañas de Antioquia o en las caletas antioqueñas, pero los que lo hicimos grande a Pablo Escobar fuimos los que salimos a matar por todo el mundo para la organización de él. Él se hizo grande por personas como Pinina, Johair Barrios-Tancó, como Ricardo Prisco-Lauquette. Si se nombra, o sea, ahí empezó a nombrar a gente que evidentemente mató por él. Si se nombra él es el signo más importante de que es un asesita y es un psicópata. ¿Por qué? Y porque recién dijo que Pablo Escobar era el máximo, el número uno, el fan, él fue el creador del club de fans de Pablo Escobar. Ahora, si ahora le está diciendo mira, en realidad Pablo Escobar no fue el importante porque Pablo Escobar se hizo importante por nosotros o por gente como, y ahí dijo, vamos a ver. Como Lopera, como el arete, se hizo grande como el Chopo que era un bandido, un gran bandido, se hizo grande como Tyson, como Giovanni Lopera Zavala, como hombres como Popeye. Ahí está, como hombres como Popeye. Y fíjense lo interesante de esto, esta entrevista no la había visto, lo interesante de esto de como Popeye y no decir como yo, es la separación del hecho de decir toda esta gente mató por Pablo Escobar, pero yo no soy ese. Y fíjense que en este estudio que se hizo en la Universidad de Colombia se tomaron 14 presos que eran y fueron diagnosticados como psicópatas y 38 presos que no fueron diagnosticados como psicópatas. Cuando les pidieron que cuenten su historia, los 14 presos que fueron considerados psicópatas siempre hablaron en pasado sobre la historia, sobre lo que hicieron, sobre, ¿por qué? Porque siempre se intentan alejar lo máximo posible. Por eso él acá también se nombra en tercera persona como Popeye. O sea, se apunta a él pero en vez de decir como yo, porque eso sería como autenticar que sigo siendo el que mató como Popeye. Porque Pablo Escobar Y fíjense ahí qué gracioso lo que hace. Ahí le hace como un ¿sí? ¿Se entiende? ¿Te venís conmigo? ¿Me acompañas? Ese... Porque Pablo Escobar él creó una gran organización. Y fíjense el timing que tiene. Eso me asombra muchísimo. El timing. No dice una muletilla. Ni una. No, porque Pablito hablaba sobre y es gente que no es educada. O sea, entiende muchas veces el silencio y la importancia que tiene el silencio en la comunicación de un determinado mensaje. Fíjense, otra de las cosas que también me asombra y que inclusive me pone un poco incómodo es la visualización constante a los ojos del otro sujeto. No me importa nada. Te voy a mirar a los ojos y voy a mantener la mirada y la voy a mantener y la voy a seguir manteniendo así como te estoy haciendo yo ahora. Y bandidos de Medellín 2.000 bandidos de Medellín de tenisitos y blue jeans como usted me voy acá derrotamos la República de Colombia. A mí eso no me lo puede negar nadie porque el poder en la mafia era piramidal. Él está arriba en la pirámide y usted ha visto que una pirámide aquí es pequeñito y la base es muy grande. Chocho, chocho. la base éramos nosotros. Lo hicimos grande a él entre comillas y creamos el nombre de Pablo Escobar y él figura en el hermanaque mundial como el asesino más grande civil del siglo XX pero él no mató personas lo matamos nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces el importante soy yo aunque él figure por todos lados estoy acá yo soy el importante y este movimiento también tiene que ver mucho puede llegar a ser sobre todo este 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 es el que más hay mucha gente que se pone así y se agarra parece la parte interna de la nariz acá o el toque directamente de las fosas nasales como también puede llegar a ser esto tiene que ver con un sentimiento muchas veces de soledad donde lo último que le queda al ser humano es el olor propio porque cada uno de nosotros tenemos un olor propio y cuando llevamos la mano tan cerca de la nariz o de la boca tendemos a sentirnos nuestro propio olor no se nota si no es algo que nosotros podamos decir si la verdad Franco tenés un olor a Paco Rabán cada uno de nosotros tiene su propio olor y cuando nos sentimos demasiado solos o estamos con un nivel de adrenalidad alto muchas veces tendemos a querer sentirnos nuestro propio olor para generar esa compañía le daba las órdenes y conseguía el dinero y colocaba la mente hasta acá entonces el análisis de Popeye uno de los sicarios más importantes que tuvo Pablo Emilio Escobar Gaviria cuando creó realmente el imperio de la falopa no sé muy bien cómo decirlo no soy un gran estudioso de la historia de Pablo Emilio Escobar Gaviria la verdad pero sí me parece que esta historia tiene muchas cosas para desmenuzar y que podemos hacer inclusive una sección pura y exclusivamente analizando toda la gente involucrada dentro del tema Pablo Escobar porque hay tanta gente está la esposa está el hijo está la hija que la hija casi no habla hay muchos sicarios que después hablaron obviamente muchos terminaron súper muertos escribime en los comentarios si realmente esta historia te gusta o te interesa si analizamos una segunda parte de Popeye porque tiene un montón de entrevistas y tiene videos de él o sea él tenía un canal de YouTube bueno esto recordemos que no es ninguna pericia ni nada por el estilo esto yo se lo hago simplemente para que ustedes puedan estar alertas seamos conscientes aprendamos estudiemos respecto del tema que cada vez seamos más las personas que podamos identificar che para acá hay una ausencia de patía muy importante acá estamos todos tristes porque vos estás feliz o porque vos nos mostrás micro expresiones de tristeza si estamos todos tristes estamos pasando por un momento malo todos yo te cuento una buena noticia y vos en vez de mostrarme que realmente estás feliz mostrás enojo hay algo que no está bien eso es el motivo principal por el que yo intento hacer estos videos y agradezco que los acompañes que los compartas que te suscribas al canal dejes un like y comentes si realmente te interesa que sigamos metiéndonos en la historia de Pablo Escobar o hacemos así algunos otros análisis ahí lado quien sabe de Pablo o quien sabe de el hijo de Pablo que también no sé si no está en Argentina en este momento así que no sé tirame ahí en los comentarios algunas sugerencias como siempre los leo gracias por estar del otro lado y nos vemos más pronto que tarde chau chau